Me invitaron a dar una charla sobre las vivencias que tenemos los hombres del periodismo. Y como titular de un diario y una vasta trayectoria en la prensa, no solo de Salta, sino también en Tucumán y en Buenos Aires, he venido gustoso a ver que podés volcar mi experiencia para que tenga la gente una mirada distinta de lo que hace y que pueda servir, por cierto, para que puedan entender muchas cosas que hoy se esconden detrás de algunas conductas en el periodismo. Y distinguir sobre todo en el periodismo lo que es un periodismo de empresa, lo que es un periodismo profesional, un periodismo de responsabilidad, que tenemos todos los que de alguna manera participamos de este hermoso oficio que es el periodismo. Y tratar de encontrar, por cierto, también desde los que pueden hacer una reunión interactiva entre ellos y nosotros, encontrar también razones para valorar que en esto se aprende todos los días, hay que estar todos los días y de alguna manera sirva para poder, ellos están estudiando para poder hacer mejores profesionales.